Feminicidios han sido cometidos durante este año de acuerdo a organizaciones que denuncian diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, como la simbólica. Con violencia física, con violencia psicológica sobre todo, con violencia verbal y también con acoso, acoso callejero, acoso sexual. Son las denuncias más comunes que registra la Asociación Mujeres Transformando y a estas se suman los casos de feminicidios, que a la fecha se contabilizan más de 25 que se han cometido durante este año. En su mayoría, entre el rango de 26 a 40 años y de los cuales 11 fueron cometidos por parejas. Y aunque algunos tipos de violencia en el país se mantienen, otros han incrementado. Por ejemplo, la simbólica. Es una violencia que de repente ves ahora que aumenta más, sobre todo por el tema de redes sociales, de los mensajes que a través de las redes sociales se trasladan, que tienen que ver con denigrar imágenes de mujer, denigrar a algunas mujeres que son, digamos, figuras públicas. Y actualmente, además, creo que hay una, no sé la palabra, exacerbación quizás de la violencia, una normalización de la situación de violencia. Que los asesinatos y algún tipo de violencia se ha eliminado con el tema de las acciones que han habido a nivel gubernamental. Pero las mujeres seguimos viviendo violencia al interior de las casas y violencia en las calles. Y las violaciones a los derechos de la mujer también son visibles en otros países. Por ejemplo, en México y Guatemala, han incrementado según representantes de organizaciones. Frente a un contexto también de cárteles de la droga, esa violencia se acentúa. Y es un grave peligro para mujeres migrantes, para todo el corredor de mujeres migrantes, familias migrantes. Las mujeres pues corren más riesgos, son muchas veces secuestradas. Y pues cuando se les secuestra es muy difícil luego dar con su paradero. Los índices de femicidios, los índices de violencia que según las denuncias suben cada día más. Hay varios observatorios desde la sociedad civil, pero nos alarma. Porque esto tiene que ver con una situación de retroceso de los derechos de las mujeres, de la cooptación de la institucionalidad de las mujeres. Además se propone una serie de soluciones para combatir este flagelo. Información primero, que la información esté disponible, que no se revictimize a las mujeres. El tema de creer, de no estar pidiendo siempre testigos o pruebas. Porque una mujer cuando al fin se atreve a denunciar una situación que está viviendo, cuando creer desde el primer momento, cero tolerancia a cualquier indicio de violencia. Porque si una mujer empieza a decir que está viviendo, que está cerca de sufrir un tema de violencia en el hogar, probablemente esté cerca de un feminicidio. Los datos se dieron a conocer en la presentación del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que estará enfocado en cinco municipios. Santo Tomás, Tenancingo, Santa Cruz Michapa, Santa Ana y Aguilares, donde la Asociación Mujeres Transformando, les ha dado acompañamiento. Ypiendo estas unitnicas muchas veces construyen con singulargend0 es una relación entre las mujeres, en Yankee y Servicio Hernando, que tras Couple de la Asociación gente te la Asociación Mujeres quiere Quintal